Hoy hacemos memoria de la bienaventurada Virgen Reina. Estamos aquí, terminamos una oración maravillosa y queremos darle gracias a nuestra Madre por estar siempre, por ser ella la que nos entregue a los brazos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, por ser ella la mediadora de todas las gracias, de todas, de todas las gracias. Gracias Virgen María, gracias Virgen Reina, gracias Virgencita de Luján, que Dios los bendiga y recordemos rezar y pedir siempre a María con mucha fe, con mucha fe, porque ella nos escucha, nos ampara, nos cuida, nos protege y nos ama como Madre y Señora. Gracias querida Madre, gracias Madre amada, gracias Madre, feliz día, Virgen, Reina y Madre, bendiciones.